¿Qué es el voto de confianza de mis líderes? Diría el voto de confianza de mis líderes respecto a lo que es la toma de decisiones de manera autónoma. Participé de programas de becas, distintas herramientas de autodesarrollo. En primera instancia, identificar esta desigualdad, esta realidad y priorizar comenzar a trabajar en esta línea, empezando por formarse en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y diversidad. Considero que a uno y a las mujeres les cuesta alcanzar posiciones de liderazgo. Estamos mucho mejor que hace unos cuantos años atrás, pero que todavía tenemos un camino por transitar y tenemos cosas por trabajar. Por un lado, porque hay quienes todavía consideran que las mujeres no estamos aptas para puestos jerárquicos. Sabemos que nos queda un largo camino por recorrer. Por eso, desarrollamos distintas líneas de acción para favorecer la igualdad de oportunidades. Buscamos propiciar un mayor equilibrio entre géneros en todos los niveles de la organización. Garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, implementando iniciativas que potencien el talento femenino y que promuevan una mayor flexibilidad para las familias. Además, estamos trabajando junto a ONU Mujeres para cortar la brecha que existe hoy entre hombres y mujeres en posiciones de liderazgo. Justizamos. Los hermanos Mujeres para cortar la brecha que existe hoy Qu Quách. Quách. El huertoBμ ha su relación.